Hola que tal amigos, espero que todos se encuentren muy bien. En este video les voy a enseñar a ustedes cómo ustedes pueden solucionar el problema de red en Windows 11. Les voy a dar una serie de pasos ustedes lo hacen uno a uno y el que les funcione, entonces excelente, me lo pueden dejar en los comentarios y empecemos básicamente el primero que vamos a utilizar es el solucionador de Windows, que ellos tienen uno muy bueno, escribimos aquí abajo solucionadores, le va a salir esto y le va a dar a solucionadores de problemas recomendados disponibles. Después que le haya dado ahí, le va a dar aquí otros solucionadores de problemas y le va a dar a redes e internet, le va a dar a ejecutar entonces eso va a empezar a buscar aquí, va a empezar a buscar problemas y en caso de encontrar alguno lo va a solucionar o si no lo ha solucionado te dirá por qué no lo solucionará y te dará recomendaciones. Entonces, aquí te dice, te ayudará, te ayudaremos a contactar. Está conectado a internet, no encontramos ningún problema con la red. Entonces, no encontraron ningún problema con la red, este es el caso de mi PC porque la red mía está funcionando correctamente, sin embargo, tú que tiene un problema que está viendo este video, te lo va a escanear y te va a dar algunas recomendaciones. Aquí abajo te dan otras opciones que tú puedes, por ejemplo, reiniciar el adaptador de red, Wi-Fi, que si hace eso te puede ayudar. Puedes reiniciar tu equipo y así por el estilo. Estas son las especificaciones que me da en este caso. Reiniciar el model, enrutador o punto de acceso. El siguiente punto es, nos vamos a quedar aquí mismo, entramos a configuración. Si eso lo saca, es bueno que reinicie la PC después de este proceso. Ya luego tienen que entrar a configuración. Ustedes lo buscan aquí abajo, configuración o con la tecla Windows I, más I pueden entrar. Luego le van a dar a redes e internet. Eso en caso de que no funcione el método anterior. Luego que están aquí, se van hacia abajo y le van a dar donde dice configuración de red avanzada. Entonces, luego de eso le van a dar a restablecimiento de red. Le dan a restablecer ahora. Eso va a restablecer, va a quitar y reiniciar todos los adaptadores de red y se volverá a establecer la configuración original de otros componentes de red. Dice que es posible que necesite volver a instalar otros software de red a continuación, como software de cliente VPN o conmutadores virtuales. Eso va a resetear tu red completamente y te va a desconectar de internet. Lo va a poner como si fuera de fábrica. Ustedes van a restablecer ahora. Eso va a empezar a restablecerse y nada. Luego ya ustedes tendrán que conectarse a internet nuevamente y ver si le está funcionando. Después de este paso, es bueno que reinicie en su PC. Entonces, el siguiente paso que vamos a realizar es, tenemos unos comandos aquí. Tenemos tres comandos que vamos a ejecutar en la consola de Windows. Entonces, vamos a abrir aquí la consola y la vamos a abrir con derecho de administración. Entonces, símbolo de sistema. Le damos clic derecho, ejecutar como administrador y le vamos a dar que sí. Entonces, vamos a darle que sí. La PC, le damos que sí. Nítido. Y vamos a copiar el primer comando que tenemos aquí. Esto que ustedes ven, net, en un comando RAO, un sh, in, ip, reset, set, do, punto, stat, vise, log, punto, text.it. Básicamente, lo que esto hace es que va a resetear la configuración de la pila TCP y IP de su computadora, que no es más que el responsable de lo que son las funciones relacionadas con la red e internet en tu PC. Es la comunicación que permite que tu PC se comunique con lo que es el internet, con lo que son las redes. Entonces, lo vamos a reiniciar y va a quedar como si fuera de fábrica. Lo seleccionamos, lo copiamos aquí y vamos a pegarlo y le vamos a dar enter. Entonces, eso va a empezar a ejecutarse y como ustedes ven, ya se estableció de manera correcta. Luego de eso, vamos a copiar el siguiente comando, ahí mismo. Nada, vamos a darle para abajo. Se me subió un poquito aquí. Y siempre me gusta darle ese comando para que me limpie la consola. No tienen que hacerlo. Entonces, vamos a copiar el segundo comando que está aquí, net, ese Windows Socket Reset. Ese, básicamente, eso va a resetear lo que es el socket de Windows, el cual es un, es como, es como el encargado de conectar las diferentes aplicaciones de tu dispositivo con lo que es la pila TCP y IP. Entonces, la comunicación de las aplicaciones con aquella pila que se encarga de la conexión de red de tu computadora, la comunicación. Entonces, la vamos a, vamos a reiniciar con ese comando. Le vamos a dar enter y vamos a esperar. Dice que el catálogo de Windows Sock se restableció correctamente. Ahora debe reiniciar el equipo para completar el restablecimiento. Nada, vamos a hacer el último comando antes de reiniciar la PC, que es IP Config Flash DNS. Básicamente, ese comando lo que hace es que va a reiniciar lo que es la caché del DNS de su PC. Cuando hablamos de DNS, no es más que como el servidor donde tu PC o el apartado, donde tu PC guarda lo que son direcciones de dominio para acceder más rápido a diferentes webs o diferentes portales en el internet. Entonces, en este caso, lo vamos a reiniciar y eso va a forzar a tu PC que para conectarse nuevamente a ese portal o a esa aplicación, va a tener que cargar, ir al servidor y hacer la petición de manera desde cero. Entonces, le damos Packity, se vació correctamente la caché de resolución de DNS, nítido. Ahora la vamos a escribir Excel. Ahora sí, vamos a cerrar la consola y ahora ustedes deben reiniciar su PC. Ustedes la reinician, nítido. Esos comandos usted lo va a encontrar en la descripción del video. No se preocupen, se lo voy a dejar ahí. Entonces, nada, si esto no te soluciona el problema, entonces vamos allá a recurrir a otro paso, que es aquí buscar el administrador de dispositivo. Señores, como le he dicho, tienen que reiniciar su PC después de cada paso o si uno no funciona, reinician, no funcionó, intentan el otro, reinician así por el estilo. Si te funcionó el primero, reiniciaste, bueno, ya no tiene que hacer el otro. Pero yo no estoy reiniciando porque estoy grabando de manera en vivo en mi PC. No tengo una máquina virtual y no quiero, entonces el video se me va a parar si yo reinicio. Entonces, después que ustedes entran al administrador de dispositivo, ustedes van a buscar los controladores de red e internet. Aquí, adaptadores de redes. Ustedes dan clic derecho y van a dar aquí, desinstalar el dispositivo. Lo desinstalan, entonces reinician su PC y él se va a instalar automáticamente. Entonces, tu problema debería estar solucionado. En caso de que no esté solucionado, entonces ya tu problema es un poquito más complicado y yo te recomendaría realmente que, no sé, que vaya un técnico o restablezca tu PC, pero confío que uno de estos métodos debe haberte ayudado. No olvides suscribirte, darle me gusta al video. Si te funcionó, por favor, déjalo en los comentarios. Señores, comenten para que este contenido llegue a más personas, si puedan aprovecharlo. Hasta la próxima, mi gente. Bye, bye.